Muy buenos días, la entrega de hoy se dividirá en dos, ya que es una duda que a muchos asalta en diferentes aspectos, primero pongamos sobre la mesa las palabras sigla y acrónimo, mientras que las siglas son la conformación de las letras iniciales de un concepto complejo o largo como Universidad Iberoamericana, que se sintetiza como UIA, por su parte un acrónimo es una sigla que se puede leer de manera natural como Universidad Nacional Autónoma de México, que con toda facilidad y naturalidad decimos UNAM, para facilitar su pronunciación muchas siglas incluyen más letras del comienzo o de alguno de los términos, incorporan las preposiciones o conjunciones o eliminan la inicial de alguna palabra. En cuanto a la regla para escribir siglas y acrónimos, hay que dejar claro, salvo que sea sobradamente conocida, la primera vez que se emplee una sigla, se recomienda acompañarla de su desglose en minúscula si se corresponde a un nombre común. Otra duda que suele surgir al momento de escribir acrónimos y siglas es la puntuación, por el hecho de confundirse con la regla de las averbiaturas mismas que si llevan punto, las siglas y acrónimos jamás deben llevar punto. Por eso es que cuando vemos con puntos intermedios DF, UNAM y hasta IMSS, ya sabremos ahora que es una total incorrección. No olviden seguirme en las redes sociales, yo soy César Gabriel, así como te lo cuento hasta ahora.